La familia de la desaparecida cantante venden fotos de Jenny en prisión. Dicha imagen data del 2008 cuando la diva de la banda fue detenida por agredir a un joven con el micrófono en el escenario. Y es que la familia Rivera está celebrando una fecha que la mayoría de las personas escondería hasta debajo de las piedras o en el más oculto rincón. Se trata del día en que Jenny Rivera fue arrestada por agredir a una persona en uno de sus conciertos. A través de sus redes sociales, la hermana menor de la fallecida cantante, Rosy Rivera, dio a conocer de qué manera celebran aquel día cuando Jenny cayó en la cárcel. Vamos a tener esta camisa disponible. Jenny fue arrestada hace 9 años hoy, y este es su fotografía de presa, y ahora hicimos una camiseta. La diva de la banda estuvo en la cárcel en Carolina del Norte el 21 de junio de 2008, luego de que un fan la denunciara por agresión. La cantante lo golpeó con el micrófono al muchacho porque supuestamente el joven había lanzado una botella al escenario. Jenny salió de la prisión luego de pagar una fianza de 3 mil dólares. En aquella ocasión, Jenny Rivera le solicitó copia de la foto a la policía, y su hijo mayor la imprimió en playeras, que además de la fecha del arresto, leían culpable o inocente, como dice uno de los grandes éxitos de la fallecida gran señora. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.